Y así es verdad que la cosa está buena Y así es verdad que la cosa está buena Las mujeres están en candela Y los son me ateraz Dándole la pena Y los son me ateraz ¿Hasta dónde le dicen Cirilo? ¿Hasta dónde le dicen Cirilo? Mambo Mambo La familia García Díselo por alto Escucha lo que es una percusión sin límites Los duros De power here ¡Ajú! Que así es verdad que se arregló la cosa Y así es verdad que se arregló la cosa Las mujeres están volviéndose locas Y los son me ateraz En la coñoca Aprovechando ¿Hasta dónde le dicen Cirilo? ¿Hasta dónde le dicen Cirilo? ¿Hasta dónde le dicen Cirilo? ¡Hasta dónde le dicen Cirilo! Mambo ¡Vámonos! Escucha lo que es un swing diferente 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 Escucha lo que es un swing diferente